¡Hola a todos! Bienvenidos a una sesión más, a una reunión más de los filósofos malditos de Jerem. El proyecto Jerem hoy no serán los filósofos malditos porque no vamos a hablar de ellos, pero sí de esta hermandad, de este espíritu que, como les hemos dicho, tenemos o hemos denominado así a este vínculo, a esta serie de proyectos que tenemos Diego y yo. Entonces, bienvenidos y gracias, gracias por ver este video, por acompañarnos de esta manera. ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues, buenas noches al auditorio igualmente. Gracias. Buenas noches a todos. Estamos filmando de noche. ¿Quién sabe cuándo salga esto? Si de día, de tarde, de noche. Pero, en fin, nosotros estamos aquí ya en la tarde-noche. Pues, hoy vamos a hablar, hermano. Habíamos quedado de hablar. Por cierto, hay dos temas. Dos de nuestros, bueno, nuestros únicos dos Patreons. Que ya tenemos dos Patreons. Entonces, ojalá y la gente que nos esté viendo, pues, se pueda meter. Siempre dejo los enlaces en la descripción a nuestro sitio de Patreon y puedan ayudarnos con algún donativo, aunque sea el mínimo, que creo que es de cinco dólares, para poder darle un poquito más de forma a este proyecto, sobre todo en el aspecto técnico. A mí me gustaría mucho, eventualmente, poder comprar alguna cámara. Es sencilla, pero de buena calidad, que pudiese grabarnos en HD a mí. Mejorar estas condiciones técnicas, ¿no? Aunque ahorita, por lo del COVID, pues, estamos así cada quien en su computadora. Pues, eventualmente, con lo que hayamos ahorrado de lo de Patreon, poder sacar algo. Yo tengo una cámara de hace muchos años, entonces, al menos, mandarla arreglar. Filma en una buena calidad y, pues, estaría lindo. En fin, nuestros dos Patreons, hermano, nos piden, me parece que, ahorita te digo, incluso, dame unos segunditos y voy a meterme a ver rápido a nuestro canal. ¿Cómo va la cuestión? Jeska, Jeska nos, creo que ella nos había pedido en su momento, si no, y si está viendo este video, recordarnos, pero creo que hablar de Oscar Wilde, de, ya te había comentado de esta cuestión de, el retrato de Dorian Gray. Y también tenemos a Iván Atsaf Ozymandias. Así bien está, está bueno de pronunciar. Iván Atsaf Ozymandias. Y él nos pone que, a ver si podemos hablar de... A ver, oye, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, les mando un cordial saludo. Ahora bien, estuve pensando en una propuesta para un tema que considero que sería muy interesante, que abarcaron desde su postura crítica y análisis tan bello, que es de la filosofía maldita. Y bueno, ya sin darle más vueltas al asunto, como parte de su sección La Tinta Blanca, La Tinta Negra, sería genial si en algún momento, si en algún dado momento pudieran hablar sobre el fenómeno del veganismo, ¿sí? Entonces, pues tenemos esos... ¿Eh? Que eso me resulta de lo más interesante. Estaría muy bueno. Yo creo que serán nuestros dos próximos videos, si tú lo tienes a bien. Ambos somos grandes amantes de Wilde y creo que ya nos han pedido mucho, no solo Yesca, sino otras personas, otros comentarios nos han pedido hablar de Wilde y en particular del retrato de Dorian Gray. Sí, sí, sí. Y el siguiente será de veganismo, ¿no? Para darle también esta opción, pues, a la gente que nos está apoyando con un poquito de lana de pronto sugerirnos y poder atender ciertas peticiones. Sabemos que hay muchas, y alguna vez alguien me... Como que me hace una pequeña crítica de si esto lo estábamos dando como mercancía. No, pero pues si hay gente que nos está... Nos está apoyando, aunque sea con 100 pesos, con lo que sea, yo no sé cuánto pida Patreon como mínimo, pero si hay esta gente que está sacando el dinero de su bolsillo, de su trabajo, de su esfuerzo para apoyarle a este proyecto porque le late, porque considera que es algo interesante, pues creo que como un acto de reciprocidad podemos de pronto tener bien presentes esta clase de sugerencias. No quiere decir que a los demás no los tengamos presentes. Siempre ustedes han visto que yo intento leer los comentarios, responder, pero bueno, pues hay muchos temas. Por ejemplo, hay muchos que han postulado como filósofos malditos y de pronto no nos... Pues obviamente no tenemos el tiempo, la oportunidad de leer a todos. Hemos intentado ir leyendo algunos, hemos intentado responder. Por ejemplo, incluso este video de las respuestas de Diego a las preguntas que venían desde hace mucho tiempo del Marqués de Sade. La otra vez alguien nos preguntaba si Spinoza era un filósofo maldito. Diego y yo lo hablamos y creemos que no, porque si bien sí cumple algunos de los filtros que pusimos en ese video de las respuestas a Sade sobre qué es un filósofo maldito, al final no pertenece, simplemente no cumple con el filtro de pertenecer a algunas de las corrientes que hemos propuesto, Diego y yo, como parte de la filosofía maldita. Ahí pueden ver el video. Entonces, si bien Spinoza sí tiene muchos símbolos de esta herejía, de ser un hereje con respecto a la sinagoga, pues creo que no termina, ¿no? O sea, la mayoría de sus escritos, salvo por ahí algunas cartas apócrifas que son las más malditas, la mayoría de sus escritos, si bien también sus propuestas en su momento pueden ser bastante herejes, este supuesto panteísmo, algunos especialistas dicen que sí es panteísmo, otros que no, pero no creo que termine de afianzarse como un filósofo maldito. No sé qué piensas al respecto, hermano. Sí, no, tampoco creo que esto, efectivamente ya lo habíamos platicado, tras bambalinas. Sí, considero que, vamos, todos los filósofos en un momento dado son subversivos. Es parte del ejercicio filosófico. Ser subversivo, incluso hasta transgresor, en más de un sentido, ya sea en contra de lo políticamente establecido, lo religiosamente establecido. Es decir, el mero acto de hacer filosofía, pues ya implica transgresión, subversión, etcétera. Es decir, el mismo Sócrates es condenado a muerte justamente por ser transgresor o subversivo dentro de su ámbito. Pero, vamos, estamos apelando a autores, cuando hablamos de filósofos malditos, a otro nivel de subversión, a otro nivel de transgresión, de disturbios a la alteridad. En fin, hay otras connotaciones. Y, bueno, por supuesto que Spinoza habla y retumba el ámbito filosófico, pero, vamos, al final no es un pensador que esté apelando a situaciones sórdidas o grotescas, escandalosas para su tiempo y su contexto, tal vez. Pero, vamos, no creo que pudiéramos sentirnos, ni tampoco creo que la gente de su época se sintiera tan incómoda como cuando se lee en los 120 días de Sodoma o vería del caos o en las cimas de la desesperación de Caraco y Choran, respectivamente. Sade, Caraco y Choran, respectivamente. Entonces, pues sí, yo tampoco creo que pertenezca a nuestro canon anti-canon de lo maldito, el gran Spinoza, ¿no? Aunque, por supuesto que es rudo y tremendo, eso nadie lo niega, pero no estoy tan seguro, al igual que tú, de que pueda entrar en esta, iba a decir, pléyade, pero no estoy seguro que sea tan luminosa el asunto maldito. Entonces, estas estalactitas o estas estalagmitas de la caverna de lo maldito, ¿no? Y que, de hecho, Spinoza, o sea, una de las características, creo que también de la filosofía maldita, de los filósofos malditos, es que sus ideas no solo revientan su tiempo, sino revientan otros tiempos. Es decir, Spinoza pudo haber sido en su momento un filósofo que en el siglo XVII un filósofo que escandalizó a su sociedad, a la sinagoga, pero, por ejemplo, Sade, pues escandalizó en su tiempo y escandalizó en el siguiente siglo y escandalizó el siguiente siglo y seguramente seguirá escandalizando muchas de estas, entre comillas, buenas conciencias. Lo mismo con Stirner, lo mismo con Caraco, lo mismo con Maylander, incluso con Nietzsche, con Schopenhauer. Es decir, son filósofos escandalizadores no solo de su época o de un siglo determinado, de una corriente, de una comunidad específica, sino que en general se trascienden esas fronteras. Y aunque sí Spinoza puede cumplir otros requisitos que pusimos como filosofía maldita o filósofo maldito, como, por ejemplo, de pronto esta vida patética, sabemos, ¿no? de Spinoza y esto de los lentecitos y sabemos un poco lo que le costó esta excomunión. pues, repito, no es el único requisito, no, o sea, si solo fuera así, pues sí, muchos más serían filósofos malditos y entonces se convierte en una categoría muy equívoca y no era la intención inicial que tú y yo le dimos cuando incluso le intuimos, entonces sabíamos que nos referíamos a un grupo selecto de filósofos que tenían algo en común, aunque todavía no lo descifrábamos al 100% y ya cada vez hemos ido proponiendo más filtros, pues sí, sí, de pronto también Zacht o Foucault son subversivos, aunque Foucault pues muere y sabemos que también muere en condiciones trágicas para su tiempo y pues con todo esto me parece si mal no estoy de SIDA, ¿no? En su tiempo también eso puede ser algo bastante trágico, inclusive que haya sido un homosexual en pues en aquella época, hoy pues ya ser homosexual no representa quizá tanto una actitud contestataria, una actitud oculta o sórdida hoy es algo mucho más afortunadamente quizá yo considero que sí, habrá quienes consideren que no, pero afortunadamente ser homosexual o lesbiana o cualquiera de estas, hoy incluso ya estamos hablando de identidades pues ¿no? de muchísimo más complejas, ya no se se va simplemente esto de homosexual, bisexual y lesbiana entonces hoy ya no ya no está perseguido por la mayoría de los países al menos en Occidente y si seguirá siendo pues tal vez hoy será una actitud maldita ser un filósofo homosexual en Arabia Saudita ¿no? pero en su momento pues a Foucault si le toca todavía estas sociedades cerradas en todos los sentidos con los homosexuales hoy creo y lo he dicho en otros videos que el fenómeno del homosexual de toda esta comunidad hasta cierto punto también ha devenido en cierta moda no estoy diciendo que todos los que están ahí lo sean por moda pero sí he conocido gente directamente que lo hace por moda entonces a tal punto ha permeado que ya no es esta respuesta completamente rebelde y grotesca que para su tiempo fue e insisto yo considero que esto afortunadamente ha sido así ¿no? que ya no se les persiga que ya no se les escupa que ya no se les castigue con cárcel o con penas de muerte entonces si nos fuéramos a eso pues Foucault Sartre el propio Marx serían filósofos malditos pero en fin creo que esto queda como algunas aclaraciones previas como nuestra introducción para el tema que hoy nos trae hermano que lo abordaremos brevemente que es un poco la hablando justamente de ciertos colectivos pues el tema de lo que yo denomino la neoinquisición que también pues está ligada a la cultura de la cancelación ¿no? que es que es esta práctica de retirar apoyos de retirar el aplauso a ciertos personajes públicos no solamente por la gente sino por la industria que les retiran sus apoyos a personajes y a veces también a compañías que de pronto hicieron o dijeron algo que puede ser considerado como objetable o y mejor como ofensivo ¿no? y justamente toda esta toda esta cultura también de 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 los ofendidos o los ofendiditos como en en algunos artículos o como algunos psicólogos o especialistas lo presentan de pronto a nuestra a la generación que nos está tocando vivir desde los millenial pero con más ahínco los llamados new millenial neomillenial también llamada generación de cristal también llamada ya por ahí tengo otro video con con amurabi con el maestro amurabi rubio cuando yo estaba en japón donde hablábamos de esto del woke movement de la generación de cristal de la generación copito de nieve de la generación de los ofendidos o ofendiditos insisto a veces en este aspecto como de de caricia un poco sarcástico el asunto pero que también tiene que ver con una cierta neoinquisición con la cancelación directa y recuerdo mucho justamente hasta me viene a la mente el maleus maleficarum hermano ¿no? este llamado martillo de las brujas escrito por Kramer Enrique Kramer y Jacob Sprenger en donde se habla me parece que es en el en el tercer capítulo si mal no estoy de en la parte tres ¿no? capítulo perdón en la parte tres en el apartado tres de los métodos para detectar enjuiciar y sentenciar o destruir brujas y pues entre ellos estaba la tortura ¿no? y también tenía que que ver con o sea de pronto ¿cómo llevaban a un grupo de gente a confesar ya sea autoculparse o a culpar a otro de ser una bruja y con ello a la hoguera entonces o algún tipo de no normalmente a la hoguera para la purificación pero que podía haber otros otros medios e instrumentos de tortura entonces como estos inquisidores estaban adiestrados en estas técnicas o tácticas de 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 ¿cómo llamarle? de inquisición justamente de cuestionamientos de torturas de métodos psicológicos mediante los cuales ellos llegaban a suponer o presuponer quién era una bruja quién había cometido algún tipo de acto ilícito contra la iglesia sobre todo ligados por supuesto a la magia y a partir de ahí cómo trabajaban tanto al individuo como a su comunidad para poder generar una represión en contra de él o de ella entonces por eso de pronto a mí si ya se me hace que estamos viviendo en una inquisición hermano no sé qué pienses con toda esta cultura a veces de muchos jóvenes y adultos que a todo llaman o en todo momento o no en todo momento pero en muchos momentos se sienten ofendidos se sienten discriminados por ejemplo acaba de suceder hace poco que la universidad de Edimburgo en Escocia quitó el nombre de David Hume de una de sus torres de uno de sus edificios ¿por qué? porque hubo un movimiento una protesta donde un grupo de estudiantes decían que pues que había sido un racista grupo de estudiantes ligados pues por supuesto a esta línea de Black Lives Matter que en su momento a mí me pareció una iniciativa grandiosa pero te digo de pronto empieza como cualquier movimiento institución a degenerar en ciertas prácticas extrañas que yo llamaría neoinquisitoriales como te digo porque en tres pasajes porque hay tres o cinco citas en donde Hume habla pues sí con tonos racistas pues hay que quitarle el nombre a la torre o sea como si Hume se redujese a esas cinco o tres citas ¿no? a esos cinco o tres pasajes que además son absolutamente anecdóticos que inclusive si queremos en la actualidad en un libro en el libro donde venga ese pasaje podemos poner una nota a pie de página del editor o inclusive si no es nada relevante al tema suprimirlo que aún así a mí ya me parecería de por sí pues una práctica inquisitorial suprimirlo pero bueno se puede poner una nota a pie de página y listo o ni siquiera se tendría que poner porque no es relevante es anecdótico y Hume va más allá de eso tanto para su universidad como para Escocia como para el mundo o lo mismo que ha pasado con ciertos libros a los que se les están cambiando los nombres porque de pronto en el nombre se habla o se menciona alguna de estas comunidades de minoría sobre todo los negros y que pues un grupo de gente empieza a protestar en redes sociales empieza a hacer algún tipo de marcha y cámbienle el nombre y o sea me parece que ya llegamos a algo donde de cualquier cosa me puedo sentir ofendido y donde ah por ejemplo por supuesto que si piensas distinto a mí lo que hago te digo de una forma ya más o menos asumida y voy a decir entre comillas entrenada es decir es que tu discurso es un discurso de odio y entonces como es un discurso de odio te tenemos que callar te tenemos que que suprimir te tenemos que silenciar ¿no? que cancelar porque es un discurso de odio si tú piensas distinto a mí pasó también hace poco en una feria de libro no sé si fue en Guadalajara o en donde que hubo uno de estos libros que podemos considerar pues hasta el día de hoy pseudocientífico donde se hablaba de terapias de reconversión para homosexuales y esto y pues llegó algún grupo del colectivo algún grupo específico dentro del colectivo no todo el colectivo no estoy hablando por todos pero algún grupo y llegó a quemar literalmente los libros hasta donde yo recuerdo en la Inquisición también se quemaban libros y se quemaban personas hoy no quemamos personas pero quitamos sus nombres de la historia los los silenciamos completamente entonces esto es a lo que yo le llamo una Inquisición no sé cómo lo veas tú sí yo creo que el ejercicio Inquisitorial no es novedoso en la psicología humana es decir desde siempre ha habido un grupo de individuos que se sienten privilegiados por tener el dedo flamígero entonces basta con señalar y entonces comienza la persecución y esto da un gran poder es decir cercano aunque no voy a tocarlo tal cual a los principios psicológicos psicoanalíticos de las situaciones que experimenta el individuo cuando sabe que tiene poder alguna vez ya lo has comentado en algún video este poder que tiene el individuo que porta un arma y todas las eventualidades o los aspectos psicológicos que desarrolla bueno el punto es que efectivamente nunca ha sido ajeno al individuo este ejercicio inquisitorial es decir el grupo de individuos que se sienten con el poder y además están legitimados para señalar y entonces quemar o dar cicuta como platicábamos en fin el ejercicio inquisitorial siempre ha estado presente ahora bien concuerdo contigo en que estamos resignificando esta situación inquisitorial es decir los modos en los que ahora se trabaja esta inquisición son distintos no sé si tengan menos poder porque aún en ya varios siglos atrás pues la gente con solo decir esta persona está cometiendo actos heréticos no se pasaba por un proceso formal judicial de investigación sino que se agarraba por los pelos al individuo y bueno terminaba por ser no martirizado pero por lo menos torturado es cierto que no en todos los lugares en donde la inquisición se dio pasó este tipo de cosas si es verdad pero hubo lugares en los que si pasó entonces bueno atendiendo a esos ejemplos pues podríamos decir que no es que haya ahora más poder porque en su momento también lo hubo pero la cuestión ahora es que el ejercicio inquisitorial se da con base en una ilusión y según mi perspectiva ¿no? ¿cuál es la ilusión? la ilusión es tener control y derecho a expresar cualquier cosa que se me permita poner en Facebook ¿por qué digo que es una ilusión? creo que es una ilusión a distintos niveles en primer lugar es una ilusión el creer que se tiene derecho a la libertad de expresión a través de las redes porque esto no es cierto en primer lugar y aquí voy a tocar a Stirner si vamos a hablar de filósofos malditos y filosofía maldita hay que sacar a Stirner y empezar a hablar de malditez en primer lugar Stirner diría esto es una ilusión porque no todo el mundo tiene derecho a hablar solo el que tiene el que se ha apropiado del habla el que se ha apropiado de la situación tiene derecho a ¿no? esto lo establece muy bien en el único y su propiedad solo tenemos derecho a aquello que nos podemos apropiar bueno no todos tienen derecho a hablar diría Stirner porque no todos se han apropiado de las situaciones ni tienen el ejercicio del habla pero coherente para expresar una situación pero bueno es la parte maldita vamos a ser un poco más autónomos de estos filósofos y expresar el punto de vista personal bueno pues es una ilusión este derecho porque mientras uno no infrinja las leyes que establece Facebook Twitter etcétera etcétera o lo políticamente correcto o hasta lo políticamente incorrecto porque también hay un diálogo interesante entre lo que es políticamente correcto y lo que es impolíticamente apolíticamente correcto o cualquier tergiversación del término pues yo no tengo un derecho de hablar es decir tengo permiso de las redes para decir lo que quiero decir pero no es un derecho es decir no 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 se establece la facultad de expresar mi opinión en las redes como un derecho porque no es cierto en realidad si vamos a decirlo en términos mexicanos es atole con el dedo y un derecho no debe ser atole con el dedo pero la expresión en las redes sociales si es un atole con el dedo porque si expreso algo que no tiene que ver con el consenso general que aporta ganancias económicas a un grupo específico pues es censurado el asunto es decir cuántas veces no hemos subido obras de arte a Facebook que son censuradas pero hay páginas y grupos enteros relacionados con pornografía o con violencia extrema y esas cosas no son censuradas o tardan más en ser censuradas es impresionante cómo podemos encontrar videos descabezados con mayor facilidad que subir a la odalisca de Rubens porque entonces es censurada sobre texto de no sé qué cosa claro claro que hay una ilusión ahí ahora entonces este proceso inquisitorial que enardece a las personas y por lo tanto les llena les inflama el orgullo pues es una inquisición ficticia tan ficticia como el poder del sacerdote pero vamos aquí lo importante es porque se legitima esta inquisición y se legitima porque la red social le ha dado al individuo la ilusión de poder la ilusión de manejar un tramo de la verdad y eso es interesante porque en el relativismo más ramplón pues tú tienes derecho a decir lo que quieras porque tienes tu verdad y yo tengo mi verdad y entonces todos pueden establecer lo que quieran y todos viven en una ilusión que al final termina por convertirse en todo menos un derecho en todo menos libertad y en todo menos expresión entonces claro estoy de acuerdo contigo en esta cuestión inquisitorial que además dialoga con un montón de lugares comunes y que no son propios que eso es lo peor yo diría porque además si vamos a jugar de nueva cuenta lo maldito y vamos a agarrar a Sade pues el único individuo que realmente se vuelca en una expresión autónoma radical pues sería el asesino serial pero aquel que se involucra en un ejercicio de lo social esto es que juega al inquisidor a la bula papal etcétera etcétera bueno pues entonces al final es una cuestión ficticia es parte de una serie de paradigmas que generan en el individuo satisfacciones y de ahí bueno pues ya con eso todo es la palabra podemos encontrar que la mejor herramienta para poder empezar a establecer los dictámenes en los autos de fe de esta neoinquisición es el hashtag ¿no? y ya con un hashtag bien ocupado ya estoy del otro lado es más no nada más con eso sino que con un buen hashtag salvo niños que mueren de hambre en partes que están en desventaja en otros países con un hashtag salvo ballenas con un hashtag este reconozco los derechos de la comunidad LGBT TQI o sea con un hashtag se arregla el mundo y es maravilloso ¿no? entonces estos son partes de los constructos enajenantes y enajenados de estos neoinquisitoriales que al final pues vamos todos hemos caído en esta en esta vena pero si vamos a hacer esta acidez crítica pues esta inquisición de hashtag a mí me parece insustancial ¿no? es decir es ilusoria es pueril creo que creo que por ahí va la reflexión en torno a esta neoinquisición que planteas ¿no? de hecho también pienso en esto de no solo el hashtag sino el change.org ¿no? con darte dos minutitos tres minutitos darle click a un botón ya estás haciendo el gran cambio el cambio maravilloso que el mundo necesitaba y no es que esté de más alguien podría decir bueno pero pues que se pierde confirmar algo igual y si se logra si nos juntamos muchos tal vez sí pero pensar que toda nuestra vida pública que toda nuestra todos los arrebatos de rebeldía que podemos tener que toda nuestra construcción como ciudadanos como entes políticos o como decía como rebeldes se reduce a a un change.org o RG pues me parece bastante reduccionista estaba tratando de recordar de lo que dije uno de los libros que también sufrió esta no cancelación porque no fue cancelado pero censura esta censura sí gracias hermanos la palabra que desde hace rato estaba buscando esta censura el título fue el de 10 negritos de Agatha Christie ¿no? y le cambiaron el nombre ahora no sé cómo se llama pero de hecho es curioso porque en alguna edición que vi por ahí publicada no recuerdo la verdad del nombre pero sí lo vi te decían te aclaraban que ese libro era anteriormente llamado 10 negritos entonces a final de cuentas sigue apareciendo para que la gente tenga la referencia y también estaba recordando una parte del maleus en donde se habla que en la parte 3 el rumor público es lo único que se necesita o es suficiente o sea hay otras formas de iniciar un proceso inquisitorial pero una de ellas es el rumor público es decir basta con que la gente chismorree susurre que una persona no sé hace magia es bruja o brujo o que o que no sé que esté embrujada incluso con el puro chisme basta para llevarla a juicio y de hecho también se consideraba que una defensa fuerte o sea que defenderse que decir no yo no fui y realmente sentirse con ese derecho y una defensa apasionada era motivo para condenar entonces yo me he visto muchas analogías muchas similitudes con nuestro tiempo basta con que por ejemplo hoy estamos viviendo casos en donde de algunos grupos feministas algunos insisto el feminismo es muy grande hay al menos 20 tipos de feminismo si no es que más hablar de el feminismo es hablar de fantasmas porque eso no existe existen prácticas concretas que se pueden ascribir más o menos algún tipo de línea de movimiento de corriente pero algunos por eso digo algunos grupos feministas lo que están pidiendo es prácticamente que si una mujer denuncia por ejemplo una violación que no o sea ya no haya presunción de inocencia de parte del acusado sino que o algunos medios de comunicación he visto he revisado un par de casos en Argentina donde algunos medios de comunicación se dan el derecho se acuencian el derecho de decir de llamarle culpable no antes de que haya un proceso aún con las cuestiones constitucionales de la presunción de inocencia ya de inicio podemos culparlo y vuelvo es suficiente el rumor es suficiente con que se susurre se diga con que alguien diga esta persona es un brujo o que un grupo de personas digan esta persona es una bruja para que se le lleve a juicio hoy es suficiente con que un grupo de periodistas de medios de comunicación o de mujeres o de hombres digan yo si te creo para que una persona sea declarada ya ni siquiera llevada a un juicio que eso eso debería suceder si alguien es acusado de violación o de cualquier tipo de delito debe ser llevado a juicio y ahí se deben dirimir las pruebas ahí se deben poner los argumentos y pruebas sobre la mesa y eventualmente si esta persona es encontrada culpable debe recibir todo el peso de la ley acorde al crimen que haya cometido pero hoy basta con que yo diga ¿sabes qué? me hicieron esto para que te vayas directito se vayan sobre ti hay una cacería de brujas por parte de movimientos de medios de comunicación de un sector de la sociedad civil basta con eso basta con eso para que ya pidan tu cabeza basta con eso para que pidan entre comillas obviamente solo estoy trayendo los términos basta con eso para que te quemen ¿no? para que pierdas toda presunción de inocencia alguien me dirá bueno pero es que el sistema de justicia no funciona ¿y qué vamos a hacer? si él da una lana aunque sea culpable sí alguna vez veía en una clase que di que es me estoy intentando acordar del nombre de la clase era teoría general del proceso justamente y veíamos que uno de las premisas y axiomas de la teoría general del proceso actual es que es mejor tener o sea que un juicio vaya mal y que eso te lleve a que un criminal alguien culpable salga libre por errores en el proceso por falta de pruebas por lo que tú quieras es mejor eso a tener a un inocente en la cárcel o un inocente condenado es una uno de los axiomas con los que funciona la teoría general del proceso en la actualidad podemos estar en desacuerdo y si los sistemas de justicia en latinoamérica en el mundo entero pero en latinoamérica que es nuestro caso son muy deficientes hay mucha corrupción pero aún así me parece que debería haber ciertas reglas del juego que son básicas o sea si me parece que una persona debería ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario hasta que haya un proceso debidamente llevado al menos esa debería ser una regla del juego porque si yo simplemente un día me levanto de malas y digo ¿saben qué? Diego me golpeó y entonces empieza toda la casa a través de los hashtags y de change.org y de las protestas y de los medios de comunicación donde además te van a hacer imposible la vida vas a tener que refugiarte tal vez huir de la ciudad si no es que del país porque si te ven en la calle te van a golpear se te van a acercar a hostigarte y pues tal vez solo ese día yo no sé un día antes me hiciste algo que yo dije ay qué mal onda de Diego pues va a haber ahora yo le voy a echar a perder su vida o no sé ¿no? este u otra persona que me baje a la novia y entonces yo diga ah sí ahora vas a ver cómo te la voy a regresar es decir estaríamos frente nuevamente a una casa de brujas es lo que dice el maleus solo hace falta solo se necesita del rumor público para llevar a juicio a alguien y en muchos casos hasta para declararlo culpable y si esa persona osa defenderse pues peor tantito porque más está demostrando que es culpable y eso pues traerlo a nuestros tiempos y más aún y con esto termino hermano para pasar a tu comentario si quieres que sea el final más aún por ejemplo nosotros que trabajamos filósofos malditos personajes que son en muchos sentidos políticamente incorrectos y que pueden llegar a ser censurados de hecho una de las traducciones que estoy haciendo y que los invito ahí a escuchar porque hago la traducción y luego hago el audiolibro es la de Otto Weininger Weininger si hoy su libro hace mucho tiempo se editó en español si hoy se reeditase se reimprimiese el libro de Weininger Sexo y Carácter seguramente sería condenado o sea para empezar si es un texto con con muchas notas con un carácter muy evidente muy evidente de misoginia y bueno hoy hoy el feminismo muchos no el feminismo lo siento repito algunos grupos feministas seguramente se irían en contra del libro a quemarlo también así como como la anécdota que contaba en alguna feria del libro de estos textos de reconversión se irían a quemarlo no dudes que en algunos años el propio Schopenhauer con este este librito que más bien es sacado de de otros fragmentos es un una antología de de citas de fragmentos de de otros textos pero este este famoso libro el amor las mujeres y la muerte no dudes que también vaya a ser censurado vayan a pedir que se prohíben las librerías vayan a ir a quemarlo a las ferias del libro o a las bibliotecas en fin estamos hablando de eso incluso con algo que nosotros mismos trabajamos y tratamos es una filosofía que es quizá la quintesencia que es la que lleva sus últimas consecuencias en muchos casos esto de lo políticamente incorrecto sí y también hay de lo es que el discurso perdón el discurso dominante o el discurso socialmente aceptado o el discurso susceptible a ser vociferado ante los muchos es propio de ser puesto en duda es decir cuando hablamos ahora de esto de lo políticamente correcto o políticamente incorrecto pues también hay un arma de doble filo porque en un primer momento lo políticamente correcto es aquello que implica una aceptación social es decir por eso de alguna manera se resuelve como políticamente incorrecto y de tal forma que como normalmente estos argumentos son maniqueos entonces aceptamos socialmente lo políticamente correcto y negamos lo políticamente incorrecto sin embargo conforme ha pasado el tiempo esta idea de lo políticamente correcto o la corrección política ha terminado siendo ahora la inversa es decir ahora existen muchos brotes de inconformidad porque se considera que tal o cual cosa es políticamente correcto entonces al ser políticamente correcto ya no es del todo aceptable es decir ha ido evolucionando esta esta situación es decir pensemos en esta inclusión de de discursos una pluralidad de discursos en el cine por poner un ejemplo entonces esta inclusión era políticamente correcta porque estamos ya en un plano de conciencia distinto vale pero ahora resulta ser que para poderle tirar a una película más allá de la estética que sería la mejor forma de criticar una película se se censura se niega solo porque es que es políticamente correcta y eso afecta a la película entonces es interesante porque lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto es susceptible a cambio pero no ni siquiera en el sentido de ser situaciones orgánicas que evolucionan y que se van estableciendo de esa forma como podría pasarle por ejemplo a varias vanguardias del siglo 20 que fueron bautizadas así pero en un primer momento buscaban satirizar o minorizar el movimiento no es propiamente así el cambio de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto no responde a una evolución orgánica no responde a una evolución natural digamos de los usos y costumbres sino tiene que ver solamente con de nuevo las ilusiones de lo que se puede establecer y lo que no se puede establecer se utilizan ciertos motes o se utilizan ciertas construcciones pseudo conceptuales para poder establecer criterios entonces a mi no me gusta eso que está ahí enfrente y como no me gusta pero tampoco tengo las herramientas para justificar y fundamentar por qué no me gusta o por qué no estoy de acuerdo pues utilizo la frase es que es políticamente incorrecto por eso no me gusta o es que es políticamente correcto y no me gusta es decir no se está utilizando no se utilizan estos términos en en su debida dimensión estos términos no van cambiando a fuerza de organicidad como por ejemplo puede ser ciertas revaloraciones en la Real Academia de la Lengua no se dan por no se aceptan por parte de la RAE por un proceso de evolución de cómo se ha ido utilizando como cantinflear por ejemplo un término que se fue haciendo coloquial se fue haciendo cada vez más de uso común y entonces vale pues lo aceptamos porque ya se ha convertido en parte de la célula del español no esto no pasa así estos son cambios forzados estos son cambios obligados por lo que tú quieras no vamos a hablar si está bien o está mal solo estamos apelando a una situación específica ciertas construcciones lingüísticas ciertas construcciones conceptuales no se están asimilando por obra del uso por obra del engranaje orgánico si se me permite esta paradoja sino que se están dando por uso del establecimiento por el uso de los cientos por el uso de los miles no es que las ovejas se organicen por un proceso de evolución como lo han hecho los delfines sino que las ovejas se organizan porque hay un pastor ahí que les dice a dónde tienen que ir y cómo tienen que ir y esto me parece que es lo que pasa un poco dentro de las redes sociales y dentro de esta neoinquisición no hay una espontaneidad en la reinstauración de conceptos de palabras etcétera sino es más bien una necesidad de forzar la situación creo que va un poco por ahí la situación en mi reflexión yo hago una última hermano y si quieres concluyes a mí también todo esto me recuerda al comentario en la línea que iba que hacía nuestro querido Juan José Sánchez Bracamontes en su video de como un poco en defensa de la tauromagia que tenemos en el canal que voy a poner aquí la recomendación donde hablaba de batalla y de la heterología como una especie también de heteronormatividad o sea el pensamiento que va en un solo sentido cuando todos tenemos que ceder ante lo políticamente correcto ante la censura y todos tenemos que suscribir una misma moral un mismo conjunto de valores y quien no lo haga es inmediatamente excluido de la de la de la sociedad del grupo del trabajo como decía de esta cultura de la cancelación donde se te retira el apoyo económico social o de cualquier tipo entonces esta heterología me me gustó mucho esto que comentó Juan José hablando de que de pronto hay que rebelarse incluso a veces hay que ir a contracorriente aunque sea un mero acto de de rebeldía simple a veces es tomar al al toro por los cuernos valga toda esta imagen para para el 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 propio video donde él habla de la tauromagia es tomar al toro por los cuernos y decir no me puedo dejar llevar por esta heterología no me puedo dejar convencer y masificar con lo que todos quieren con lo que las redes quieren con lo que todos los colectivos quieren recuerdo también un poco un 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 gif en facebook que había donde sale ya sabes esta escena de jack sparrow de piratas del caribe que sale en la playa y atrás todos lo están correteando y decía tú cuando criticas o sea haciendo referencia a jack sparrow cuando criticas algo en internet y atrás todos los que lo van persiguiendo feministas colectivos de no sé qué los de black lives matter los de aquí los de allá los de acuya los de la iglesia los de la otra iglesia los de en fin uno ya no puede hacer un comentario crítico o satírico o ser un poco políticamente incorrecto en facebook en twitter en la vida en las escuelas en tu clase porque te graban porque los suben porque inmediatamente si es algo que va contra esta heterología contra estos valores esta heteronormatividad contra estos valores que todos deberíamos suscribir inmediatamente viene pues se te despide de tu trabajo se te quitan todos esos apoyos porque estás esparciendo discursos de odio y también digo conozco la paradoja de popper la paradoja de la democracia que enuncia popper en una sociedad democrática donde se supone que todos los puntos de vista son bien recibidos que pluralidad de opiniones de pensamientos lo único que no puede tolerar un un demócrata lo donde un demócrata tiene que ser intolerante es justamente con los intolerantes es decir la democracia era como la panacea de la tolerancia pero dice popper su paradoja es que no hay que ser tolerantes con los intolerantes es decir hay que ser intolerantes con los intolerantes pero ¿hasta dónde podemos estirar esto? ¿hasta qué punto podemos decir a cualquier cosa me ofende es un discurso de odio cualquier persona que piense distinto a mí cualquier persona que argumente distinto a mí que tenga tesis distintas a las mías a ver me queda muy en claro que tal vez pues por supuesto popper se refería a ciertos sistemas cerrados como el nazismo ¿no? a sociedades cerradas tiene hasta un libro sobre eso como el nazismo como el fascismo creo que se refiere a eso pero si yo voy a salir y ante lo que me diga alguien que me haga sentir ofendido que me haga sentir discriminado cualquier comentario cualquier chiste ahora ya no se pueden hacer estos chistes que antes eran políticamente incorrectos ¿sabes? sobre distintas etnias o no sé o sea porque hoy son considerados racistas clasistas o sea los chistes tradicionales que nosotros teníamos sobre gallegos por decir ¿no? ahora eso pues es racista o algo algúnista entonces ¿hasta dónde puedo estirar esta paradoja esta intolerancia con los intolerantes porque todo me ofende porque todo de todo me siento aludido repito o sea hasta Hume hasta Agatha Christie hasta Otto Weininger hasta Schopenhauer hasta hasta donde a mí se me ocurra de ir a quemar libros de o sea también de pronto entiendo la inversión que estos ciertos colectivos o minorías fueron muchos años discriminados sí perseguidos sí y eso está completamente mal pero para hacer las cosas bien no se trata de pasarnos al otro polo por ahí dice ¿no? hay una máxima latina que los extremos se tocan el extremo se tangunt dice el el refrán o la máxima latina los extremos se tocan entonces de pronto hicimos mal las cosas muchos siglos con ciertas minorías por supuesto que con los negros fueron esclavos fueron transgredidos en muchos sentidos y de pronto ah pero pues ahora hay que pasarnos al otro lado esa parece ser la la pues la máxima de acción el principio de acción de muchas personas que que gustan de sentirse víctimas y ofendidos hoy también estamos ante una nueva cultura de la victimización donde hoy entre más víctima me sienta pues mejor ¿no? porque así accedo a cierta discriminación positiva accedo a ciertos derechos debido a que pues mi raza o mi mi grupo étnico lo que tú quieras fueron discriminados durante siglos entonces parece ser que hoy las redes sociales y los hashtags están a mi favor entre más víctimas sea por ahí también hay un un video que les recomiendo mucho ya lo había hecho me parece en otro cuando hablé con Amurabi de Psychoblog donde habla de la generación copito de nieve y da algunas características y también es como oye a ver si hay cosas que debemos cambiar nadie está diciendo regresemos hace 20 años o 50 o 100 años regresemos a esclavizar a los a la gente de raza negra o regresemos a a a mandar a prisiones o a pena de muerte a a los homosexuales o nadie está diciendo eso pero hasta dónde estiramos esto por conveniencia y porque no tengo la resiliencia suficiente para de pronto eh poder acceder a ciertas formas de expresión de sarcasmo de sátira de broma de chiste de 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 pensamientos distintos a los míos claro sí yo me quedo con la cita maravillosa de Max Stirner el único no acepta nada que esté por encima del mismo esa es una máxima de la cual en varios videos ya hemos hablado que establece no la revolución la la revolución implicará más bien un discurso marxista engelista incluso de Bakun y Kropotkin tal vez pero no es el caso de Stirner en Stirner no hay una apuesta por la revolución sino por la rebeldía ¿no? y que el fundamento de esta rebeldía Stirner responde a esta cita el único no acepta nada que esté por encima de él mismo excelente hermano pues nos vamos nos vamos muchas gracias ya saben pueden interactuar con nosotros dejen su dejen sus sus comentarios sus preguntas por cierto espero subir este video antes de porque ya es de hecho pasado mañana no si pasado mañana si lo subo mañana hoy estamos a 27 filmando este video Diego y yo si lo subo mañana 28 o incluso el jueves 29 temprano Diego y yo tenemos una un café filosófico nos invitó la Universidad de la Salle que es nuestra alma mater con el doctor José Luis Cordoba Soto que fue nuestro profesor y nos invitó a pues exponer un poco sobre los filósofos malditos la charla se llama no es una conferencia es una charla un café filosófico se llama Schopenhauer y Nietzsche una introducción a la filosofía maldita entonces están invitados a participar les vamos a ir dejando los enlaces en la página de Facebook por favor si no sean unidos si no le han dado seguir a nuestra página de Facebook por favor háganlo porque este tipo de eventos así los anunciamos entonces para la contraseña y todo esto que pide Zoom pues ahí estará así que si subo este video antes de esa fecha jueves 29 a las 4 de la tarde pues están completamente invitados si no pues ya nada más quedó esto como anecdótico también así que pues un abrazo hermano nos despedimos muchísimas gracias y nos estamos viendo para una siguiente charla de los filósofos malditos para una tinta negra tinta blanca tinta blanca tinta negra abrazo hermano muchísimas gracias abrazo fuerte hermano excelente noche a todo el auditorio gracias cuídense mucho hasta luego a todo el auditorio Gracias por ver el video.